... No cabe duda que las infraestructuras de servicios son importantes... ...y una muy solicitada era la creación de un club náutico... ...como propulsor de las actividades y eventos... ...relacionados con el mundo de la pesca. En el Club Náutico Río Mar empezamos a montarlo inicialmente... ...a la primera palanca de 34 amarres en el año 2003... ...sobre el mes de agosto. Posteriormente hicimos una ampliación de unos cuantos amarres más... ...llegando a una totalidad de 63 amarres... ...que es la que actualmente tenemos aquí en el Club Náutico Río Mar. Hay previsto una ampliación, se prevé o se calcula... ...que será de unos 300 amarres más... ...pero esto es un proyecto de momento que no está plasmado todavía. La actividad principal que tenemos aquí en el Club Náutico Río Mar... ...es la pesca deportiva... ...dado que también tenemos la mayoría de socios... ...casi que podría decir que el 90% de los socios... ...son aficionados a la pesca. Hemos consolidado también lo que son las competiciones... ...a través del tercer campeonato de Cataluña Spinning Mar Embarcación... ...que se realizará el año 2006... ...con una notable participación. También en cuestión de pesca hemos iniciado... ...lo que es unos encuentros internacionales de pesca a mosca... ...para desarrollar cada año... ...a fin de promocionar la pesca deportiva... ...lo que es la modalidad de pesca a mosca... ...muy propicia también en estas aguas. Sin duda, este paraje ofrece todos los adicientes... ...que busca el pescador a mosca en el mar. Ejemplares de porte y talla... ...maltratan los livianos equipos hasta extremos límites. Tentar las especies del delta... ...con un equipo por debajo del número 8... ...será una temeridad... ...y es aconsejable utilizarlos entre el 8 y el 10... ...y con una longitud de 9 a 10 pies. Sedales pesados WF o incluso cabezas lanzadoras... ...serán las de mayor utilidad para presentar lances... ...a distancias considerables... ...y con señuelos de un peso importante. El bajo de línea estará compuesto por tres secciones de crecientes... ...y de una longitud de unos 9 pies... ...finalizando con un terminal de 16 libras. La correcta elección del tipo de señuelo a emplear... ...es determinante para la obtención de buenos resultados. Existe una gran variedad de streamers para la pesca mosca en el mar. Aquí en el delta del Ebro... ...una de las especies que más juego dan suele ser la yampuga. Yo principalmente la pesco con el gurgler. El gurgler es una mosca... ...que trabaja entre un slither y un popper. Está construida en foin y su diseño original... ...que fue creado por Jack Garcide, un americano... ...asimismo está hecha con booktile... ...un poco de flaxabú hacen... ...lleva el foin y una pluma en palmer... ...se abate el foin sobre la tija... ...y queda confeccionada con este flequillo de delante. Su trabajo es muy peculiar... ...porque le vas imprimiendo pequeños golpes... ...a la mosca y esta va escupiendo el agua... ...y se desliza haciendo una S por la superficie... ...lo cual asemeja un pececillo huyendo de los depredadores. Yo la confecciono con un variante... ...y es utilizado en vez de una pluma en palmer... ...es utilizando chenil, flash chenil... ...que es brillante... ...y para la yampuga generalmente... ...que suele atacar más a los tonos amarillentos... ...pues una pluma amarilla... ...que da más elasticidad y más movimiento... ...que el booktile que en tamaño corto... ...suele ser un poco más rígido. También utilizo para las lubinas... ...pues el famoso Crystal Minnow... ...pues en varios tamaños... ...bien construido con un poquito de pluma... ...o con un poco de pelo artificial... ...un cuerpo hecho a base de nylon torcido... ...y da esta apariencia... ...suele ser muy efectiva... ...aquí con las lubinas... ...e incluso también con... ...con los palometones de no muy... ...no muy grande tamaño... ...y la que mejor me va... ...es una mosca que yo creé para pescar aquí... ...que es el del Tebre... ...esta la hice... ...intentando de imitar todo lo posible... ...al pez pasto que más abunda aquí... ...que suele ser la sardina o el boquerón... ...este artificial que vemos aquí... ...está hecho con angel hair en su mayoría... ...y sólo con un par de plumas en el interior... ...para darle un poco de consistencia... ...sirve para pescar todo tipo de peces... ...principalmente túnidos... ...y escombridos como la caballa y el estornino... ...y es de muy fácil construcción... ...luego ya podemos variar pues el tamaño... ...de la mosca... ...para conseguir... ...en ese momento... ...la talla del pez pasto del que están alimentando... ...veamos cómo se construye este efectivo artificial... ...bueno, vamos a hacer el montaje del streamer... ...el que yo llamo del Tebre... ...esta creación... ...es... ...para hacer... ...la imitación de una sardina... ...forramos con hilo... ...transparente... ...yo utilizo Unimono... ...la tija del anzuelo... ...le hacemos una base... ...de angel hair blanco... ...una manera... ...que yo tengo de medir... ...el tamaño... ...del artificial... ...es con el propio dedo... ...y utilizo... ...la distancia... ...que se adecua... ...al largo... ...cuando ya tenemos... ...forrada... ...para darle un poco de consistencia... ...le ponemos... ...un par de plumas... ...muy importante... ...en la concepción de este streamer... ...que... ...casi todas las vueltas... ...se aseguren... ...con un poco de... ...cianocrilato... ...porque... ...el ataque... ...de los peces del mar... ...deterioran mucho... ...la mosca... ...ya tenemos la base... ...del cuerpo... ...del streamer... ...y ahora lo que le hacemos es... ...un poco... ...del medio cuerpo... ...utilizamos también angel hair... ...de color plata... ...y ahora... ...el color característico de la sardina... ...en este caso utilizamos el verde... ...si fuésemos a hacer... ...un boquerón... ...utilizaríamos el azul... ...pero como este es el caso... ...lo hacemos de color verde... ...el último tono... ...que es... ...el color del lomo de pez... ...hay un angel hair... ...que se llama bitefish... ...o sea... ...lomo de pez... ...específico para ese... ...para ese punto de la mosca... ...y... ...y... ...terminamos con un nudo... ...y para darle una sensación... ...de vida... ...o de realismo... ...pues le ponemos... ...unos ojos... ...en este caso vamos a utilizar... ...unos holográficos o 3D... ...plata y negro... ...sólo que resta echarle un poquito de epoxy... ...a la cabeza... ...para que asegure los ojos... ...y esta... ...el del tebre... ...la mosca... ...para estas aguas... ...ahora tan solo resta comprobar... ...la efectividad de este señuelo... ...Juanvi... ...Juanvi... ...ahí están... ...las tengo debajo... ...las tengo debajo... ...las tengo debajo... ...las van siguiendo... ...las van siguiendo... ...ahí va... ...ahí va... ...guapa... ...mira el banco... ...mira como salta... ...mira como salta... ...mira como salta... ...ya, ya, ya se ha ido para abajo... ...ha cogido fuerza y se ha ido para abajo... ...la tienes... ...se ha ido abajo, ¿eh? ...ya, ya, ya, ya... ...la estoy levantando... ...esta caña es parabólica, ¿eh? ...ahhh... ...está trabajando entera... ...toda entera... ...parabólica... ...está trabajando toda entera... ...no, no, no, tranquilo... ...tranquilo, tranquilo... ...yo te dije cuándo... ...tú deja... ...deja... ...es que... ...no mando yo... ...quien manda es el pez... ...procuras no se te mete abajo el motor... ...eso es lo que estoy intentando... ...que no se enganche en la hílice... ...esta llampuga, si Dios quiere y no pasa nada se la come... ...y madre... ...no, no, 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 no... ...no, Juanvi, yo te diré... ...yo te diré... ...lo veis asustado... ...yo te diré... ...cuándo... ...tenemos, tenemos el banco aquí, ¿eh? ...ya... ...tenemos que buscarme un salable más grande... ...tú dejas el salable muerto en el agua... ...que yo le meto dentro... ...ahora, ahora, espérate... ...ahora, ahora voy a tener el salable, ahora voy a tener el salable... ...ahí va, ahí está... ...espera, espera, que Agustín puede grabarse... ...vale... ...vale, vale, muy bien... ...qué guapa, ¿eh? ...y con esta última captura... ...abandonamos este privilegiado paraje... ...con la confianza que este reportaje sea de utilidad... ...en vuestra visita al Delta del Ebro... ...cuándo la mosca... ...cuándo yo la coja de aquí... ...no sé... 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 ...no sé...